Carlos Correa, Carlos, el plan entrando a este partido de Spring Training ya se acerca a la temporada 2024. Sí, mantenernos preparados, mantenernos saludables y seguir encontrando el timing y todo lo necesario para empezar la temporada preparado y ready para tener un buen año. Específicamente, sé que esto es un juego en equipo, pero con respecto a lo que son las estadísticas personales, ¿qué tienes como meta para este año? Primero, jugar 140, 145 juegos, poder estar ahí casi todos los días para mi equipo y después de ahí, pues obviamente meter mano y poner los números que estamos acostumbrados a poner. Eres sin duda alguna uno de los líderes de este equipo, ha entrado capaz otros jugadores que también tienen esa característica como tú, como Carlos Santana, Manuel Margot, recientemente. Esas dos adiciones al equipo, ¿qué elementos le añade? No, le añade veteranía, le añade experiencia, jugadores que han jugado en la postemporada anteriormente, jugadores que lo han hecho ya por varios años y saben cómo ser unos profesionales y saben cómo llevar un equipo a esos lugares y de verdad que estamos muy contentos por esas adiciones que tenemos al equipo. Carlos, la experiencia del año pasado llegando a los playoffs, pero no poder transcender en ellos quizás como ustedes querían, ¿cómo eso los motiva mirándose adelante? Sí, no, fue una experiencia muy bonita poder llegar a los playoffs y sacarnos ese mono que teníamos en la espalda de que en Minnesota no se ganaba un juego de playoffs. Pudimos hacer eso, pudimos ganar la serie, tuvimos una buena serie ante Houston, no salieron las cosas como queríamos, pero eso nos prepara para el futuro y aquí estamos un año nuevo preparados para los nuevos retos. Por último, la división central se perfila a ser de nuevo, ¿no?, de los Twins. Eso me imagino que es algo que comparten entre los jugadores y los coaches. Tenemos un gran equipo y lo sabemos y sabemos que podemos competir con quien sea, pero esa es la primera meta, poder ganar la división para después poder hacer lo demás.